El dolor en el tratamiento de la interrupción del embarazo, independientemente de si es con medicamento o con instrumentos, está asociado a múltiples factores. Sensibilidad personal al dolor, antecedentes ginecológicos, tolerancia a analgésicos, historial de abuso o violencia sexual o antecedentes de salud mental. Por lo que la experiencia del dolor es única para cada persona. Sin embargo, durante el tratamiento el útero pasa por contracciones que pueden sentirse como cólico de intensidad variable. Por eso, en servicios de aborto legal como Oriéntame, tenemos un protocolo de manejo del dolor que incluye acompañamiento médico, analgésicos antes y después del tratamiento, anestesia local y en algunos casos, sedación. Si necesitas saber más acerca del manejo del dolor en caso de interrupción del embarazo, te invito a que consultes con nosotros a través de las líneas que aparecen en pantalla o vía chat en la página www.orientame.org.co. Gracias por ver el video.